Y bueno, que cumplan las promesas nuestras autoridades, por ejemplo, como la Fiscalía de Mocoretá, que fue anunciada con bombos y platillos, necesitamos eso, necesitamos menos fotos de los políticos de Montecasero, menos fotos y más acción para que se puedan cumplir las cosas que prometieron, que el ministro también se ponga un poquito las pilas, menos fotos y más acción, no hay que regalar pavas eléctricas, hay que ponerse a trabajar en la seguridad, que es importante. No hay que estar sacándose una foto con un cucharón y tres platos, hay que agarrar a la policía y preguntarle cuáles son las necesidades, apoyar para que tengan las movilidades correspondientes, hay que poner una antena para que tengan comunicación como corresponde la policía, que si llega a pasar algo grave tengan una comunicación, no que un policía tenga que hacer 5 kilómetros para buscar señal, entonces esas son las cosas que tienen que hacer nuestras autoridades. Y bueno, vamos a seguir trabajando para que esto se siga cumpliendo. La semana pasada le entregamos a los lectores a la escuela de ahí que está en frente a Antonini, ahora otra docente nos ha pedido para tomar el desayuno, la merienda con sus alumnos de la escuela, del Rincón, una pava eléctrica. Ahora aprovecho para decir que a veces algún empresario de esos que hay también dice que nos pasamos entregando pava eléctrica y lo importante a veces no se hace. No, hacemos todo, todo lo que se puede y tratando de ayudar a los chicos, también ayudamos a la sociedad. No es que nos pasemos y si tenemos que hacerlo y entregar 50 mil pava eléctrica para que nuestros alumnos y la gente que por ahí no tiene la posibilidad de tener este recurso, nosotros lo vamos a hacer a pesar de algún desprevenido que piensa que nuestra actividad es mejor. Y me parece que... ... ... ... ... ... ... ... ... ...